Yo, Franco Calderón, 2019, Flow. Cuando me enteré que iba a ser papá y estaba de dos meses, dije que me iba a hacer cargo. Porque sé que yo lo busqué a mi hijo y estoy orgulloso por eso. Mi familia me ayuda por eso y sé que ahora tiene cuatro meses y medio y es una nena. Y estoy orgulloso por eso, porque todos mis amigos me ayudan, mi familia me ayuda y tengo el apoyo de todos. Así que esto es Franco, Franco Calderón, tengo ira como un dios, yo la voy a proteger. Mi hija cuatro meses y medio en la pancita está muy bien, sabiendo que la está moviendo muy crecer. La pancita se hicha de un nacer, de un nacer, sabiendo que viene un nenito a camino, sabiendo que la música la sigo aplino. Cuando escucha estos temas y dice a mi amigo, pero sabe que mi hija va a estar al lado mío. Yo siempre le voy a todo, todo el amor, siempre protegerle y darle un poco de ilusión. Sabiendo que la gente siempre me agradeció, siempre me dio felicidad y siempre me dio amor. Siempre me dieron ayuda mis amigos, mis amigas y mis familiares que siempre están a plinas. Sabiendo que me ayudan todos los días y me dan consejos para que me tranquilice cada día. Y no me pongo mal, estoy lleno de felicidad, mi corazón se es cruz tuyo cada vez más. No importa si no estoy con la mamá, yo estoy con mi hija muy feliz que voy a dar. El amor, el cariño y el amor que lo tengo adentro. Sabiendo que voy a ser buen padre al eterno, sabiendo que nunca le va a faltar nada. Y va a tener todos los caprichos la nena malcriada. Y no dije mala palabra, porque los caprichitos se los voy a hacer la nada. Sabiendo que los caprichos se los voy a cumplir. Y un padre muy caprichado siempre los antojo aquí. Y nunca me voy a cruzar de brazo. Sigo como un padre y sigo siempre afortunado. Sigo adelante luchando para trabajar. Y tiene la plata parada, sea la mamá. Rapeando un poco, rapeando siempre la felicidad. Siempre mis amigos que me empiezan a decir gracias. Y yo les digo de nada cabrón. Yo te quiero mucho y gracias por felicitarme hoy. Yo estoy orgulloso con eso que lo tengo adentro de mi corazón. Y eso me hace feliz. Y viendo la estrella, la estrella pasa por ahí. Y pido un deseo que mi hija nazca muy feliz. Y yo no puedo ni parar. Tengo un ángel en el cielo que me protege. Cada vez más. Y siempre me da un poco de amor. Ese es mi hermanito que me cuida del cielo con amor. Yo no me puedo te ríe jamás. Porque la familia siempre me va a ayudar. Y los amigos nunca faltan porque te empiezan a ayudar. Y después de poquito cositas va a tener ya. Nunca me rindo y nunca voy a rendirme jamás. Siempre con la música le voy a dar. A mi hija nunca le va a faltar nada acá. Y sigo adelante luchando como un papá. Luchando y siguiendo caminos, camino que va. Caminos, camino que sigue con su hija ya. Caminos, camino que siempre va a vivir y ya. Y con la mano de mi hija voy a pasear. Yo, esto es Franco Calderón. Siempre me puse feliz. Estoy feliz de ser papá. Así que gracias a toda mi familia. Gracias a todos mis amigos que siempre estuvieron ahí. Las buenas y las malas. Así que este tema. Gracias a todos mis amigos. Gracias a mi familia que siempre están acá. Estoy feliz porque voy a ser papá. Chao.